¿Qué ha sido el primer cartel que he hecho y para mí ha sido una experiencia muy positiva? Sí, me ha gustado. Ha sido un esfuerzo. Ha habido que buscar muchas cosas que no teníamos a mano. Nos hemos enterado de lo antiguo que es este pueblo, que no lo sabíamos. Con muchas cosas y trabajar en equipo que lo hemos pasado muy bien, con unas profesoras que han ayudado mucho. El trabajo es muy bonito, es maravilloso, se aprenden muchas cosas. Aprenden mucho y luego tenemos unas profesoras que son maravillosas y te ayudan en todo. Que tienes algún problema y en que digas, te la ayudan, te la arreglan. ¡Muy buenas vidas, profesor! Lo hemos pasado muy bien. La colaboración, cada uno como ha podido. Los profesores, como siempre, muy pendientes y ayudándonos. Nos ha permitido hacer algo diferente. Durante la actividad también hemos podido compartir más momentos con nuestros compañeros. Trabajar conjuntamente nos ha ayudado a conocernos mejor. Pero lo mejor de todo es que hemos aprendido nuevas cosas acerca de otras culturas, costumbres y tradiciones. Yo me estoy contenta de este curso porque he aprendido muchas cosas. Tengo amigas y amigos guapísimas y nosotros trabajamos como compañeras, compañeros. Esto me ha parecido una experiencia muy importante para nosotros. Hemos trabajado con muchas ganas y nos ha salido muy bien. Pues he aprendido a hacer los trabajos con los compañeros. A mí me da un poco de vergüenza salir de ahí, igual que a mí y a muchos, pero a trabajar con todos y todos unidos. Yo me he aprendido la actividad porque he trabajado con mis compañeros y he aprendido palabras. Pues mira, una cosa que no sabía, que con lo visto, este pueblo no pertenecía a Ávila. Y eso no lo sabía yo nada. Se lo he comunicado a mi marido y dice, usted no recuerda eso. Y he nacido y he criado aquí. Pero claro, están los libros, tiene que ser. Y es lo único que me ha gustado, bueno, aparte de muchas cosas. Lo que me gustó mucho fue el círculo que tiene el cartel. Pero bueno, es mucho trabajo porque había que cortar muchos cachos. Me gusta porque hemos trabajado en grupo y todo, participar, lo que es algo. De días y días nos hacía muchísima ilusión a hacer. Pero al principio estábamos asustaditas todas. Con los días nos vinieron las ganas de trabajar porque es que lo han puesto tan fácil, tan fácil. Hemos llegado a un día, hemos llegado a un día, hemos llegado a un día trabajando. A mí lo que más me ha gustado ha sido compartir clases con todos mis compañeros. Me lo he pasado bien, he conocido a más gente y ha sido muy divertido. Un cartel muy bonito que nos produjeron los profesores y poquito a poco lo hemos ido desarrollando. Y entre todos los alumnos, que todavía faltan algunos, uno ha colaborado más, otros han colaborado menos. Pero estaba muy contento con el cartel. Están con las compañeras en grupo. Y pasaron lo bien y muchas horas aquí trabajando. Y haciendo mucho esfuerzo por trabajar entre todas. Y todas han participado mucho, nos han venido a todo el mundo. Señorita, esa actividad está muy bonita. Porque hemos colaborado todos. Pero ha sido difícil, ¿eh? Porque, a ver, hasta que nos hemos puesto de acuerdo, ha costado, ¿eh? Y claro, mis profesores que son estupendos. Nunca se había hecho, nunca nos habíamos juntado para esta obra de arte que ha sido una obra de arte. Y mucho más con la colaboración de la profesora que hemos tenido. Que nos ha llevado de la manita a manita. Bueno, pues además ha sido una experiencia nueva. Y hemos hecho ahí la historia de nuestro pueblo, de los artistas patronales. Y ahora otro es el tema, pues sí. Y no parece que yo no creo que no. Positiva. Pues yo estoy muy contenta. Porque es la primera vez que hago un trabajo con todos mis compañeros. Me lo pasé muy bien. Y aprendí. Y se ha hecho un frío. Y a ver. Un gran. Y lo hemos hecho con mucha ilusión, con muchas ganas. Muy divertida. Hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos sabido. Y la verdad que no le ha sido la pena. Yo lo repetiría un día sí y otro también. Y la verdad que no le ha sido la verdad que no le ha sido la verdad. Y la verdad que no le ha sido la verdad. Y la verdad que no le ha sido la verdad. Y la verdad que no le ha sido la verdad. Y la verdad que no le ha sido la verdad. Y la verdad que no le ha sido la verdad. Gracias por ver el video